Vamos a disfrutar este tema que se llama La Cumbia del Escritorio La Cumbia del Escritorio Para los carnalitos quis Para la ranchería, la soledad La gente de San Felipe del Progreso Rookie Star Paren de sufrir, paren de llorar, freneticos siempre Vamos a hacer toda la vida, raza loca, barrio de narco Rookie Star ¿Cómo dices? Oye con la voz del diablo Un saludo dice Guadalitos, guirra, ranchería, soledad La Felipe del Progreso Rookie Star Ya nos dijo Barampo Mamba Lo dijo Felipe Calderón Todos los chabucos locos La Navidad, raza loca, siempre la chabelita Van a decir El moño En Neches Y en Tenacas Tenacas Pobrecidades L.A.S.C. Para la gente de Atlixco Pueblo No podemos faltar la raza Viene Villa 3 De la historia Y su saludo Ángeles del infierno de 35 razas locas Chuchito Los amigos de Estrada Estrada y Estrada y Estrada y Churrula Churrula Churrumperos Danza loca, chabelita, la mella Churrumperos Churrumperos Para el Cepesquis Para el Churrejas PSFF Leches Para el Moyo Para la Pucca Para el Cepesquis Ahí voy con la playera Ahí voy con la playera Chuchito Rompista Ya llegó el Manuel Sonido Da rum 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 Ángeles Rompista Salud A ver Vamos a tocar Chuchito A la cumbia Qué bonitos los cumbiazos Estos sí suenan bonitos Escúchalos Cumbia O no hijo Si se parecen o no Si Pues esos son los originales Oye nomás Cumbia Rookie Star Pues hijo Quente hijo Quente vamos a ver Ya se la pelaron Ya estamos aquí Latin, Latin Quí dice Locos 16 Reza loca Rápico, Colino Paquito, Dona Chechihuapa Reza loca Baratubis El Peque y el Grifo Travieso Larguito Para el Cocho Va a ser Mariano Concholo Vicky Vigen todos Locos Locos de las 16 De Tepanapa Raza loca De Tepanapa El barrio De La Santa Escuadrón Coyula Para el Isil de Zampala Zapata Cambala Todo el escuadrón Presente Desde el Quismarango San Dime Patitla San Juan Te preocupa Raza loca Con el Lo que está Sabor Sabor Un toque en madraso en el perros Chabucos locos Pura raza loca Que sana bien chingón para la chabelita la bella Con sacuelos, pollo, mollo, chivas, gorila, conejos Acá busca leche para el buque interrio y bocoso Para el famoso lagarto Toque en coraje, toque en difunto En el cielo, Chabucos locos El famoso costita volador Pucucu mora En esa vida hay muchos caminos por seguir Bueno, nosotros dicen somos escuadrones hasta morir Toda la mata de Rosario Negros Lo cargamos hasta morir Patita raza loca Sacatepeco, pisate, muñeco, yeri Vense para para perria Para la rabia Serán cinco tonis Parquichu, tranquilo, hasta broking Lo que en barrio escuadrón En quien se paraba es forever Y judas y escaliote Y la rupita Felicuquera Para mi hermosa Frank Para mi hermosísima Frankie El cielo, canyuna, en sandía, rebanando Decía Todos los chabucos locos La pura, chico, te ríe, reza loca La chabelita, la bella Aquí en Santa Isabel Al muñeco, coca y foca, pollito Chifa con sal, leches, el perro, la vaca Con a terra y para el mocoso Dami, la gato, chuca y la guita Contas barras del centro contigo El sonido de las estrellas ¿Vas que les gustan las chiquillos, casuelas? Y no estoy hablando de viejas Ya venimos, ya llegamos Los locos 16 Gansan locas y nos llamamos Oye, grifo, travieso, para el piris y el narco Chocan, gans, cerquera, chonito, mañaco Todo el cuadrón dice Vete pa' napa Matito, travieso, te cojula Escuadrones de San Juan Tecupa San Juan, te quita, largo Malditos, boya 25, son ellos, 13, barrio de Jerusalén 8181, 13, se va San Ipúlito, el grande Chicos, fers, San Martín, Tlampapa Barrio, escuadrón, presidente Tlampapa El barrio, el santa Son Ignacio, Zapa Campan, las escuadrones, presidente de Coyuela Complacido Un saludo Caso Gracias.